Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Música de Nuestro Milenio. ¿Aún estáis dormidos? Pues aquí están los estadounidenses Green Day para espabilaros con American Idiot. Ahora le toca el turno a la banda de rock alternativo The Vines. Estos australianos del estilo de The Strokes o The White Stripes se conocieron mientras trabajaban en un McDonald's de los suburbios de Sydney a mediados de los 90. Empezaron tocando versiones de otros grupos en eventos locales, pero con la llegada del nuevo milenio sacaron su primer disco y saltaron a la fama. La canción que escuchamos a continuación, Winning Days, pertenece al segundo álbum del grupo lanzado en marzo de 2004 con ese mismo nombre, Winning Days, que la disfrutéis. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Tardes de Cine. Soy Elisa Garijo y Rocío Aguilar está conmigo a los mandos técnicos. Y bueno, también están conmigo hoy dos grandes amantes y especialistas del séptimo arte. Hablamos de Óscar López y Pablo Vilavoy, que esta tarde nos presentan su libro Finales de Cine 77. Ha justificado la apertura del juicio porque se les acusa de delitos que les podrían suponer hasta nueve años de prisión. Además, el magistrado ha dado un plazo de un día a los imputados para que presenten las fianzas que se les solicita por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. ¡Gracias!